Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy contenta de retomar el contacto por Instagram del Consejo Federal y con el tema capacitaciones que comienza, ya estamos en marzo. Sí, realmente sí, Laura, la verdad que es una gran alegría poder estar con vos, con Juan, y con todos los colegas del país que nos están acompañando conectados a nuestro Instagram porque tenemos realmente muy buenas noticias para darles que creemos que son muy positivas para todo el notariado argentino, o sea que es una satisfacción muy grande poder estar hoy acá con ustedes. Muchas gracias, ahí está el escribano. ¿Juan? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Guillermo. Hola, Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No estábamos con algún problemita de ingreso, pero lo logramos. Sí, bueno, es normal. Es normal que esto pase. Es normal. Buenas tardes a todos también, a todos los colegas que nos están escuchando en esta tarde, en este principio del mes de marzo, donde comenzamos con, arrancamos con las capacitaciones, así que primero agradecerte, Laurita, todo el trabajo, la Junta Ejecutiva, Alejandra, la Presidenta del Consejo Federal, agradecerte todo el trabajo del año pasado, del 2022, que fue muy arduo, que fue una forma nueva de transmitir, que se logró algo inédito para nuestra función, para nuestro Consejo Federal, transmitir en vivo desde la Casa del Federal, con los capacitadores. Así que, no sé a qué se le ocurrió la idea, pero salió excelentemente bien. ¿Y a quién? ¿A quién? ¿A Juan? Es el creador. Muy bien, le va hasta adelante, así que te agradecemos tu colaboración, la de antes y la que seguís dando a todo el notariado del país, que nos ayudás en todo momento con el tema de las capacitaciones, los presidentes lo saben, los colegas lo saben, así que te agradecemos de corazón tu participación y tu colaboración constante para este Consejo Federal. Yo les agradezco a ustedes, yo soy la agradecida de que ustedes me den este lugar para poder colaborar con el notariado y aprovecho esta ocasión para enviarle, además de un agradecimiento a nuestra Presidenta, María Alejandra Castellona Rieta, a toda la Junta Ejecutiva y me perdí, me emocioné y me perdí. Pero bueno, muchas gracias y un saludo a Alejandra también y a los miembros de la Junta. Un saludo a Alejandra y a los miembros de la Junta y también, Laura, el reconocimiento por todo tu trabajo, porque realmente son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siempre a disposición, y especialmente, además del trabajo, con esa alegría que le pones a todo lo que haces, que eso nos ayuda muchísimo a todos los que estamos gestionando. La verdad que es un reconocimiento enorme para vos. Bueno, muchas gracias. Somos un mismo equipo, un mismo equipo de trabajo. Así es, eso es lo que decimos, Guillermo, un mismo equipo que funciona, cada uno tiene su protagonismo y su actividad en cada uno de los casos que necesitamos, así que un equipo que se formó y que sigue, y que avanza muy bien en el Peral. Así que cada uno sabe ocupar su lugar y lo creerse de la mejor manera. Así que, bueno, le dejamos ingresar a Sebastián. Ahora vamos a dejar a ingresar a Sebastián y ya después les voy a hacer algunas preguntas. A ver, Sebastián estaba por ahí. Y voy a, Sebastián nos va a enviar una solicitud de amistad. Ahí estaba. Ya lo vamos a, esta es la emoción de esperar. Eso. Pero espera. Espera. Hacía bastante que no hacía un vivo. Entonces, primero, me ponía en historia y tenía que poner vivo. Ese es que uno se va a olvidar. Y decía, ¿qué pasa que no conecta? Y no, después de esa historia. Ya van a volver los vivos, no me preocupen a los colegas que un poquito ya estuvo organizando Laurita el primer vivo para, capaz para este mes. Así que, ya vamos a iniciar los vivos por otra vez por este mes. Yo quiero ver Sebastián. Sebastián, estábamos en contacto. Y ahora vamos a esperar que nos envíe una solicitud para participar del vivo. Yo dije solicitud de amistad hoy, pero era para participar del vivo. Invítalo, si querés, Laurita, vos. A ver. Así que se une. Sebastián. Contamos que Sebastián, el esquivano Sebastián Justo Cosola, es el nuevo rector, hace muy pocos meses, de la Universidad Notarial Argentina. Es indignado por el Colegio Guillermo, que es el Colegio de Provincia de Buenos Aires, y en cabeza de su presidente, el esquivano Diego Molina. Así que, ahí está. Es el flamante rector de la Universidad Notarial Argentina. Ahí está, ahí está. Bueno, buenas tardes. Qué gusto, qué placer. Nuestro querido amigo y flamante rector de la Universidad Notarial Argentina. Bueno, Laura, Juan, Guillermo, un verdadero placer, muchas gracias por esta convocatoria, muchas gracias por estar presente en este año, por hacer la apertura de los vivos con la Universidad Notarial Argentina, así que estoy muy, pero muy agradecido con todos. Así que muchísimas gracias, muchas gracias por esta charla y esta oportunidad que nos dan. Un placer para nosotros. Gracias a vos, gracias a vos. Muchas gracias. Queríamos contarles a los colegas que están en cada una de sus provincias, en el interior, este Instagram llega a todos los lugares del país, así que contarles que a fines del año pasado, 25 de noviembre, en Puerto Guazú, acá en Misiones, se firmó un nuevo convenio marco con la Universidad Notarial Argentina. El Consejo Federal, con la Universidad, rápidamente, a los pocos días que ingresó Sebastián, el esquivano Cozola, a la dirección de la UNA, llegamos a un acuerdo para la realización de un nuevo convenio marco entre las dos instituciones, y no hubo ningún inconveniente, fue todo, con Sebastián, todo sencillo, en ese convenio marco primero, y después nos pusimos a trabajar rápidamente, ante la necesidad y las propuestas y sugerencias que teníamos de los colegios de cada una de las provincias, en un convenio específico, que ahora Guillermo también nos va a especificar algunas cositas del convenio, nos pusimos a trabajar en un convenio para las capacitaciones del 2023, y, como era sabido, también rápidamente en dos reuniones, en una con Sebastián y más miembros de la UNA, y otra segunda reunión en el mes de febrero, llegamos a un acuerdo con estas capacitaciones, a través de este convenio, y realmente una idea brillante, yo creo que es de Sebastián y todo su grupo, de llevar adelante estas diplomaturas, no como charlas individuales, sino como una diplomatura en general, para capacitar de otra forma más profundizada al notariado, así que se optó por esta opción, que me parece la más correcta para este momento, y bueno, por ahí podríamos dejarla a Sebastián para que nos comente en qué se van a basar estas cuatro diplomaturas que van a estar dentro de este convenio marco entre la UNA y el Consejo Federal, ¿no es cierto Sebastián? Sí, perfecto, Juan, muchísimas gracias por la introducción, en primer lugar agradecerles a todos los colegas y a todas las colegas que están del otro lado oyendo, se han conectado hasta Instagram, luego lo van a poder ver, una vez finalizado también en la página del Consejo Federal, realmente es una alegría y un honor muy grande para poder decir estas pocas palabras en carácter de representante de la institución a la que pertenezco. Bueno, nosotros hemos trabajado, hemos asumido durante el transcurso del mes de noviembre del año pasado, el año 2022, a la Universidad Notaria Argentina en carácter de consejeros, somos siete consejeros más un miembro fundamental que es el tesorero, que luego me voy a referir a cada uno de ellos, y en ese tiempo que tuvimos, ustedes saben, diciembre es un tiempo muy corto, luego viene enero, que ahí está totalmente ocupado por el ocio, el placer y las vacaciones, nos hemos dedicado fuertemente a tratar de incorporar a la planta de la Universidad Notarial lo que podíamos hacer en ese momento, que eran las diplomaturas, ¿no es verdad? Entonces hemos mantenido todas las diplomaturas que se venían dictando en la Universidad o venían siendo ofertas en la Universidad en los años anteriores, como en el caso de la de Derecho Inmobiliario de la doctora Granabella o en el caso de la planificación sucesoria de la doctora Muretse Tamboranea, y luego generamos nuevas diplomaturas fundamentadas en las necesidades y los requerimientos de los colegas y de las colegas del país, teniendo en cuenta los intereses generales, federales, ¿no es verdad? porque de acuerdo a la zona en donde nos encontramos, el ejercicio notarial difiere en cuanto, no solamente a la cuestión técnica, sino también a la cuestión de las relevancias en el tratamiento de los temas, hay algunos que tienen más influencia en las zonas que la otra, esto es conocido por todos, y tenemos diplomaturas en emprendimientos inmobiliarios, que está encabezando en este momento el doctor Nicolás Zuligo Schuller, diplomatura en Derecho Registral, que está siendo encabezada por el doctor Marcelo Eduardo Urbaneja, diplomatura en, bueno, las que ya mencioné que están en la oferta, diplomatura, una muy buena diplomatura que recientemente se incorporó a la curricula y que ha tenido un trabajo de la consejera María Luján Lalane, que es sorprendente y admirable de todo punto de vista, en la diplomatura en Derecho Societario, con un programa especial inclusive, con los más grandes doctores y miembros del Derecho General, que antes conocemos como comercial y ahora es empresarial, la verdad, una diplomatura en mediación, que también es una nueva incorporación por cuanto a la mediación, conciliación, resolución alternativa de resolución de conflictos, arbitraje, todo esto de los temas relacionados con, básicamente con estos temas generales de la mediación, ha tenido un alto impacto, ¿no es cierto?, en todos los operadores en general, científicos, y los del Derecho en particular, entonces hemos incorporado con la profesora Graciela Cuduchelar, esa diplomatura, luego tenemos la diplomatura que dirige la Magíster Carina Salierno, de régimen patrimonial y matrimonio, y bienes confidenciales, una diplomatura muy fuerte, con temas realmente avanzados, muy bien consolidados en el programa, y finalmente tenemos los programas de técnica notarial, que dirige el profesor Néstor Lambert, que son programas más cortos, llamados cursos, que tienen que ver con una parte, uno de los temas en donde el profesor Néstor Lambert es especialista, que es los documentos digitales y la digitalización y todo esto, cómo se incorpora la cuestión digital al oficio diario y práctico del escribano y del escribano de nuestro país, y un curso también generalmente relacionado con la planificación patrimonial y la planificación sucesoria de la empresa familiar, que también el profesor Lambert lleva adelante con una alta capacidad admirable de todo punto de vista. Y finalmente, con algunos requerimientos esenciales, tenemos la diplomatura que dirige el Magíster Walter César Smith, de Derecho y Tecnología, que estamos viendo a ver cómo la podemos reprogramar para unas fechas posteriores, porque tiene muchos profesores nacionales de muy buen nivel comprometidos con otras fechas, estamos buscando la fecha para poder lanzarla, con el aporte de notarios, esta sí, esta diplomatura, como ustedes sabrán apreciar, tiene una gran cantidad de profesores, especialistas y magistras, lógicamente, de notarios que hoy pueden ser considerados noveles o nobeles del país, que han llevado adelante el tema de la tecnología de una manera muy importante, y que, consecuentemente, merecen tener un espacio en nuestra casa, porque han escrito libros, han escrito artículos, y realmente es como que nosotros también aprendemos de ellos, ¿no es cierto?, muchísimo. Así que, este es el régimen general de lo que pudimos hacer, esto es muy importante lo que les voy a plantear a todos, en este primer cuatrimestre, porque esto hay que entender que la Universidad Notarial Argentina es una universidad de posgrado, no tiene grado, es de posgrado, dentro del posgrado, nosotros para este primer cuatrimestre estamos haciendo una previsión de las diplomaturas, que son cursos de formación continua, ¿no es verdad?, las carreras tradicionales de la Universidad Notarial, que son la especialización en gestión de conflictos judiciales, tiene categoría B de la CONEAU y del Ministerio de Educación, o sea, una diplomatura de un nivel de excelencia pocas veces visto en una universidad privada, que funciona en la sede de La Plata, y que luego se puede trasladar a otras sedes, lógicamente, con la cantidad de alumnos que sea necesaria, y la maestría en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario, la primera dirigida por los doctores Jankovic y Soto, la segunda dirigida por la doctora Cristina Armella, siguen estando como carreras de posgrado, ya no formación continua, sino posgrado, pero la especialización está abierta en la inscripción ahora, cierra en pocos días, pero ya tiene el cupo, porque tiene una notable envergadura académica, y la maestría va a ser la última cohorte de la maestría llamada para el periodo que tiene que serlo, que es agosto, o sea que en mayo, junio, vamos a estar llamando para la maestría, que ya es una carrera de posgrado, en la zona de formación continua, donde se requiere dos años y medio, más la práctica, la teoría, la tesis, asistencia, etcétera, etcétera. De manera que este es el primer panorama que ofrecemos al notariado argentino, por supuesto, con todo nuestro corazón y nuestro cariño, para poder asistir a todas las consultas que tengan en torno a esto. Sí. Sebastián, me parece importante un poco, referido a toda esta oferta que le estás haciendo al notariado argentino, y a través de este convenio que pudimos arribar entre el Consejo Federal y la Universidad Notarial de Argentina. Si le podés contar al notariado que lo que ustedes están ofreciendo hoy son 24 diplomaturas, pero en las cuales la Universidad Notarial va a las provincias. Que eso es un esfuerzo enorme que ustedes van a hacer, y que creo que no es normal o común. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Guillermo. Estaba pensando mientras me hacía este comentario, Guillermo, que olvidé mencionar una diplomatura que exagera al notariado, pero muy importante que es la diplomatura que dirige el doctor Marcelo López Mesa, que es la de acto jurídico, significancia y demás, que es una diplomatura totalmente nueva, necesaria, porque nosotros estamos acostumbrados a advertir el notariado los últimos 30 o 40 años la formalidad de la técnica, pero bueno, lo que realmente intentamos con esta nueva oferta es generar un interés sobre la causa, el negocio jurídico, que verdaderamente es el objeto de la escritura pública, ¿no es verdad? Entonces esa diplomatura muy importante también tiene su proyección hacia la teoría de la ineficacia, o sea, poder advertir tanto en el acto como en el instrumento cuándo hay una ineficacia, una nulidad, no solamente en el negocio jurídico, sino en instituciones tan importantes como el testamento. Gracias por la pregunta, Guillermo. La propuesta de la Nación Notarial es concurrir a las provincias que deseen contratar las diplomaturas de un modo presencial, siempre teniendo en cuenta una base mínima de alumnos para que puedan generar algún tipo de, digamos, proyección entre los viajes, los costos, las estadías y, por supuesto, el carácter de la diplomatura que se va a dictar. En eso hemos trabajado muchísimo con el Consejo Federal del Notariado, el Consejo Federal del Notariado nos está dando en este momento una ayuda muy importante para poder colaborar con esto de la regionalización y de llegar a que la capacitación verdaderamente llegue a todas las provincias, de manera que lo que tienen que hacer los colegios es contactar a nosotros, ¿no es cierto?, a la Universidad Notarial a través de los canales de comunicación que están en la página de Internet, para poder plantear las inquietudes, generar un mínimo piso de alumnos. Estamos en 25 alumnos, 30 alumnos, 40 alumnos, de acuerdo a la diplomatura. Cada uno de los alumnos tiene la posibilidad de, esto lo podría explicar mucho mejor, está muy bien explicado en la página, el tesorero nuestro y ustedes, que es el aporte del Consejo Federal, que genera una baja considerable del monto total de la diplomatura, que es soportado por el Consejo Federal para que cada uno de los notarios argentinos puedan acceder a ella. Así que lo que tienen que hacer es recurrir a la página, contactar a la Universidad Notarial y, bueno, esperamos que estas 24 diplomaturas, las 24 demarcaciones del país, puedan llegar hacia adelante con muchísima fuerza, sin cuenta, teniendo en cuenta las posibilidades de traslado a los profesores, que ya estamos preparados para ello, porque tenemos un plantel docente muy importante y muy bueno para cubrir cada uno de esos aspectos. O sea que esto también es muy importante porque en la reunión que tuvimos con el Consejo Federal planeamos hacer estos esfuerzos, en realidad uno llama esfuerzos, estamos haciendo lo que a nosotros nos gusta, que es lo que nosotros nos dedicamos, la verdad, lo que pasa es que, bueno, imagínense que en el caso de algunos profesores, como en mi caso, que somos del interior, hay un traslado importante, por eso requerimos al mínimo de alumnos, pero lo vamos a hacer de manera presencial porque ya Dios quiera que la pandemia esté, no sé si con culminada, pero si un poco más divina, podamos esperarnos, despecharlo en las manos y dejar a cada una de las provincias a dictar los cursos. Así que tienen que fijarse en cada uno de los cursos de la página, ver cómo les interesan, para programar cómo pueden ser los viajes. Sebastián, te quería contar que nosotros hemos llamado a todos los presidentes de los colegios del país para personalmente contarles las condiciones de este convenio, los requisitos, y se han mostrado muy interesados en todas las provincias, así que seguramente vas a tener muchas noticias pronto. Yo me alegro mucho, Laura, Dios mediante, vamos a estar con ustedes este próximo viernes, voy a asistir con los consejeros, prácticamente todos los consejeros al Consejo Federal, porque una de las ideas de este grupo que hemos formado a partir de noviembre es resaltar, pero claramente resaltar, la unión del grupo y el trabajo del equipo. Nosotros estábamos totalmente, digamos, convencidos que no hay ninguna posibilidad de éxito individual de nosotros, ¿no es cierto?, si no es que nos proyectamos en equipo. Tal es así, y yo les voy a robar unos minutos, pero quiero dejar esto en claro porque me parece muy importante. Una de las principales misiones o funciones de la universidad es la de convocar a todos aquellos profesores y profesoras que durante mucho tiempo han dedicado su tarea a la labor docente y que tienen un cierto prestigio, no solamente el prestigio por escribir libros o recibirse, tener doctorados y demás, sino porque el prestigio está ganado a través de el servicio hacia los demás para poder transmitir los conocimientos y los pensamientos en torno al país. Y por esa razón nosotros entendemos a la universidad como un grupo de personas que requiere de un amplio concepto de la solidaridad. De manera que cuando uno, de alguna manera, se proyecta en la función que por supuesto es totalmente circunstancial, que es la función dirigencial, uno tiene que generar una proyección, un plan de acción a corto plazo para poder ver con qué instrumentos contamos ahora para poder salir adelante y a largo plazo para ver qué tipo de institución nosotros queremos proyectar. La idea central de este grupo, yo ahora los voy a nombrar a cada uno de ellos, es distribuir las tareas, confiar, que si un grupo que confía el uno en el otro claramente, sin confianza, sin ninguna posibilidad de trabajo, y la necesidad que todos nosotros tengamos un papel, si se quiere, y discúlpenme la palabra, y tómenla bien por favor, protagónico, para que cada uno tenga una función diferente que permita que la universidad alcance los objetivos porque esa función fue llevada adelante de la mejor manera posible. Por ejemplo, Elba Fruntini, que tiene una doble especialización en Derecho Notarial y Registral, está encargada del nexo con los delegados, en principio locales de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Derecho Notarial, tenemos 17 delegaciones que tienen un delegado por delegación de la Universidad Natarial, está encargada de esa coordinación, y probablemente también de la coordinación federal, cuando empecemos ahora a cerrar los convenios. O sea, nosotros depositamos nuestra confianza en él, la confiamos plenamente, y ella está trabajando en eso, además de ser la coordinadora de la materia que más sabe, que es de Derecho Registral. María Luján Lalane, que es vocal, él va a estar o secretaria, María Luján Lalane, que es vocal, está dedicada a captar toda aquella inquietud relacionada con el ex derecho comercial, actual derecho de la empresa, porque es especialista en ese tema, tiene una especialización, ha escrito, ha asistido a congresos, jornadas y encuentros, y tiene un conocimiento de esa empresa, de la empresa en general, y de ese tema, que no tenemos los demás miembros del Consejo. Así que ella está dedicada puntualmente a ese tema. Cualquier inquietud que tenga que ver con lo societario o con lo empresarial, se va a canalizar con María Luján, María Luján luego va a llevar el Consejo a las inquietudes, y la resolveremos entre todos. De la misma manera que Karina Salierno, que es la secretaria general, está encargada de todas las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, y relacionadas con las cuestiones de capacidad y vulnerabilidad, que son su tema de maestría, y posiblemente su tema de tesis doctoral, que ya ha terminado, está preparando la tesis. O sea, las inquietudes que tengan que ver con esos temas se van a analizar por Karina, y desde allí nosotros vamos a tomar decisiones en el Consejo. Agustín Sáenz es un referente indudable, hace muchísimo tiempo, en firma digital y documento electrónico. Entonces las inquietudes que se tengan con ese tema van a canalizarse por el lado de Agustín. ¿Cierto? De la misma manera que Gabriel Cunsellas, que es el vicerector, tiene a su cargo todo el tema relacionado con la función de los emprendimientos, sabemos los aportes que ha hecho Gabriel a lo largo del tiempo en este tema, y Gabriel ha sido, en gran parte, el responsable positivo de que todos estos acuerdos, entre ellos el del federal, salgan bien, salieron, cuando está dedicado hace muchísimo tiempo a generar estos acuerdos entre las instituciones y el Consejo Federal. O sea que Gabriel tiene claramente esa función dentro del Consejo. Y por supuesto, Néstor Lambert, por su capacidad, por sus aportes, por su solvencia, por su amistad en general, desde todo punto de vista, tiene a su cargo toda la coordinación de todos los cursos. O sea, Néstor es el encargado de revisar los fundamentos, de advertir cuáles son las necesidades de los colegas. Ustedes saben, Mérito González fue un gran notarista argentino, que tuvo dos ascritos. El primero fue Natalia Echegaray, el segundo fue Rubén Lambert. Rubén Lambert ha criado en Néstor y ha generado esa inquietud con Natalia Echegaray. Néstor es el verdadero gran maestro contemporáneo, ¿no es cierto?, de la técnica notarial, ¿no es cierto?, sobre las bases de los legados vivos, felizmente, del maestro Echegaray, de los maestros más importantes del mundo, y de los que ya nos dejó Rubén Lambert. Néstor ha abrevado todo ese conocimiento, y verdaderamente Néstor es el que nos marca a nosotros, que temas se nos van de la teoría, se nos van hacia la teoría, y que tienen una aplicación práctica, que no tienen una aplicación práctica, que deben tener una aplicación práctica en el derecho total, además de todo el conocimiento que Néstor tiene de todo el derecho. O sea, que si ustedes se fijan desde este punto de vista, tanto el vicerector, como la secretaria general, como la prosecretaria, como los consejeros, son personas que tienen asignadas tareas específicas, y a las cuales nosotros lo único que tenemos que hacer es escuchar las inquietudes y respetarlas, porque tienen una verdadera función en el consejo. Ustedes me dicen, si tenemos que decir que el rector es un líder, ¿el rector es quien tiene que proyectarse institucionalmente en todos lados porque es el rector? Señor, yo no tengo ese punto de vista. Yo pienso, como me dijo un muy querido amigo Hernani Toys, que los liderazgos son morales, y si el equipo funciona, poco importa quién es la cabeza visible. Entonces nosotros estamos abocados a eso, con la finalidad, con la finalidad de generar nuestro máximo anhelo, nuestro máximo, máximo anhelo, que es la unión del notariado a nivel académico, que es lo que nosotros podemos aportar, ¿no es verdad? Por eso en esta universidad están todos los profesores, aun con diferencia de criterios, no son los profesores amigos nuestros los que están, sino aquellos que a lo mejor nos enriquecen con sus teorías en contrario. Y por eso, con este espíritu, Dios mediante, iremos a todas las provincias a debatir y a compartir el conocimiento, a compartirlo entre todos, porque al menos en mi caso particular, además de las enseñanzas de mis grandes maestros, grandes maestras del derecho, probablemente las mayores enseñanzas las recibí de los cursantes o de los alumnos o de los colegas cuando me hacen una pregunta, que me obligan a reflexionar. Así que con este espíritu vamos a viajar por todo el país. Y te puedo asegurar, Sebastián, que el equipo se nota, se nota, la Junta anotó en las reuniones, el trabajo en conjunto que están haciendo, así que agradecemos a todo tu grupo de trabajo. Justo de eso estábamos hablando antes de recibirte, que también a nosotros nos pasan la Junta del Consejo Federal. Cada uno aporta dentro de sus ganas, de su capacitación, de sus inquietudes. En cada uno de nuestros lugares aportamos lo que más nos gusta y lo que enriquece en general a estas instituciones. Y se nota, te puedo asegurar, que ese cambio de trabajo en equipo se nota desde el primer momento y por eso pudimos rápidamente conectar y podemos reencaminar el tema con la universidad y poder lograr este nuevo acuerdo y estas nuevas capacitaciones para el 2023. Que me gustaría preguntarle a Guillermo algunas características en particular que este convenio que se va a suprimir el viernes, es como dice Sebastián, en la reunión de presidentes, que va a ser el día 10 de marzo, si no me creo. Sí, día de marzo. En la ciudad de Buenos Aires. Algunas particularidades de este convenio, dice Luis. Sí, Juan. Agrego una cosita más a todo lo que han dicho, ¿no? Y un poco destacando el rasgo, un rasgo distintivo de Sebastián que es su sensibilidad. Realmente la forma en que ha trabajado su equipo emociona. Y hablaste de todo, si nombraste al principio a alguien más que es el tesorero. También ha sido fundamental. Ha sido realmente fundamental. Lo que yo para lo último. Sí, sí. Gracias, gracias por recordar. No me olvidé. Lo que yo para lo último. Gracias. Porque realmente ha trabajado muchísimo. Este convenio que empieza con el ofrecimiento de las 24 diplomaturas, una por cada provincia del país, tiene varias ventajas para el notariado. Primero, tiene una bonificación. Bonificación que va a estar dada en dos etapas. Por eso es fundamental que los colegios trabajen estas diplomaturas, las empiecen a concretar con la universidad notarial. Laura está abierta todo momento para hacer de nexo. Sí. Porque tiene una bonificación muy importante que se le aplica al notario hasta el último día de marzo. Después sigue teniendo una bonificación, pero cambia el precio. También establece distintas formas de pago. O sea que hay una financiación, hay cuotas para abonarlas. Es abierto, o sea, las diplomaturas, y esto es muy importante, son abiertas a otras profesiones. No se limitan al notariado, pero no tiene las bonificaciones, obviamente, que tiene el notario. Pero es importante que los colegios publiciten en sus provincias estas diplomaturas porque a partir de cierto número de inscriptos comienza a haber un sistema de becas o mayores descuentos según lo que cada colegio considere hacer, ¿no? Entonces, a partir de 25 anotados, entre 25 y 30, va a estar la posibilidad de un becado y así por bloques de 5. Así es. Eso es muy importante. Y algo que también es importante destacar que si algún colegio, y creo que por lo que Laura nos está contando, no va a pasar porque hay muchísimo interés, no toma la diplomatura, van a estar las capacitaciones tradicionales, es decir, va a haber dos capacitaciones que va a dar la una en cada una de las provincias, una en el primer semestre y otra en el segundo semestre. Es decir, que además de la diplomatura, van a estar dentro de estos temas que están y elección de los colegios, la posibilidad de tener 48 capacitaciones divididas entre los dos semestres y dos por provincia. Más o menos que se hace en ese resumen, ¿no? Sí. Una cosita muy importante también del convenio, el tema del que me llamó mucha la atención y es muy importante cuando uno hace este tipo de diplomatura, maestrías, doctorado, es la tutoría, ¿no es cierto? El tutor. Eso está también dentro del convenio para las capacitaciones. Muy importante tener un docente de referencia para las consultas, para las dudas que puedan llevar adelante el alumno que tengan, ¿cierto? Y que puedan resolver el tema de la tutoría que es muy, muy, muy didáctico y mucha utilidad, ¿no es cierto? Y también la posibilidad de aquellas provincias que tengan la diplomatura también dejar librado, ¿no es cierto, Guillermo? Dos charlas, dos capacitaciones en el año, ¿no es cierto? Estar librado a los escribanos en general aunque no estuvieran dentro las capacitaciones, ¿no es cierto, Guillermo? Exactamente, exactamente. Y otro tema muy importante, la posibilidad de que, gestionado por los colegios, con las autoridades de la provincia, que estas diplomaturas den puntaje para los concursos. También eso es un tema importante. Exactamente. A mí me parecía que ustedes tenían que decir lo que son los hacedores tanto con Gabriel como con Fernando Sánchez que ahora voy a referirme a él de cómo son las diplomaturas que lo han explicado muy bien y me parece muy bien. La distinción que tenemos en este caso particular o la nueva ofrenda es este régimen de tutorías que es muy importante donde un profesor va a dictar clases inclusive puede ser una clase virtual en el caso que no se puede dejar no hay ningún problema y el tutor sigue conectado con los colegas o con los profesionales de otra rama del derecho que quieren asistir o inclusive de otra rama. En el caso de mediación puede haber, por ejemplo, otras ramas de profesores totalmente ajenos al derecho que se pueden sumar a la convocatoria y ante ese caso particular el tutor va a seguir o hacer un seguimiento de los casos inclusive va a plantear el tutor para tratar de aclarar o tratar de darle a los docentes las dudas que tengan después porque muchas veces uno asiste a una clase anota, anota, está feliz y al otro día se queda pensando y dice uy, pero me quedó una duda sobre cierto tema pues bien tiene la posibilidad de a través del tutor que analizarse inquietud. El tema que muy bien dice Guillermo de los puntajes referido también por Juan para los concursos es muy importante porque la Universidad Notarial de Argentina tiene un régimen de certificación nacional lógicamente porque es una universidad nacional entonces puede diplomar puede diplomar esto es muy importante ¿no es cierto? una universidad además de los 58 años de historia que puede diplomar y que puede dar títulos que tienen un valor relevante ante esa posibilidad la necesidad de que sea requerida por los colegios de que cada curso tenga puntaje para los concursos es una una obviedad que emerge de la misma naturaleza de la propia institución que dicta los cursos así que no va a haber ningún cliente con ese tema esto fue la parte armar toda esta parte después van a ver en la página el como lo explicó Guillermo el régimen de pagos el régimen de cuotas la posibilidad de pagarlo hasta el 31 de marzo con una bonificación ustedes van a ver en la página que hay un trabajo muy meticuloso pero verdaderamente meticuloso del tesorero que es Fernando Sánchez esto fue lo que más nos llevó tiempo sobre todo a nosotros porque Fernando es un especialista en temas del tesorero del colegio de la provincia de Buenos Aires ya estuvo hace un tiempo largo en la universidad notarial o sea que es una persona que conoce bien la finanza y el derecho financiero tributario y todas estas cosas relacionadas con la universidad y llevó adelante una tarea de mercadura para generar la posibilidad de facilitar a los colegas este acceso a las diplomaturas y que sea algo venturoso para todos o sea que nosotros en el grupo en el estatuto somos siete miembros del consejo pero decimos que somos siete más uno porque el tesorero es fundamental o sea que en realidad somos ocho somos ocho los que estamos llevando adelante y si no me quiero olvidar también si ustedes me permiten después estoy abierto a las preguntas o seguir hablando de lo que quiera de el personal de la universidad los trabajadores de la universidad que están yo voy a porcentrificar solamente en dos personas para no nombrar a todos que son Alicia Palaya histórica secretaria general de la universidad y Graciela González otra histórica pedagoga muy importante en nuestro país que está en la universidad notarial que nos están asistiendo también de una manera increíble trabajando para que esto salga o sea que como ustedes ven el trabajo fueron solo tres meses de trabajo recién de reuniones este trabajo se hizo de manera mancomunada así que yo no puedo estar más que agradecido a todas esas personas y decirles un mensaje que es muy muy importante la universidad necesita el notariado argentino así que nosotros esperamos llenar las aulas en todos lados porque lo necesitamos mucho así que lo esperamos con todo el corazón y el notariado argentino te va a responder bien Sebastián porque yo ya estoy escuchando respuestas de los distintos colegios que quieren ayudar a la universidad y retribuir todo lo que la universidad de alguna manera dio al notariado siempre y esta vez más que nunca lo habíamos hablado con Sebastián en diciembre me acuerdo y después lo volvimos a recalcar en febrero y Sebastián lo expresó muy bien como siempre utiliza sus palabras el ayudar ¿no es cierto? el que el federal y los colegios los colegas ayuden a la universidad a seguir adelante ¿no? esa también es un punto importante ¿no? es el momento de también colaborar para que esto continúe de la mejor manera salir de de una situación y seguir adelante ¿no? y ahí está también el federal y los colegas y los colegios porque en realidad el federal lo hace a través del aporte de cada uno de los colegios que obviamente el aporte es también de cada uno de los colegas de cada provincia así que el país le está ayudando a salir adelante a esta universidad también sí, sí estamos muy contentos con eso tenemos los necesitamos porque tenemos el mejor el mejor material académico para poder brindarles así que muchas gracias por supuesto a todos así que para hacer un un repaso de las diplomaturas de todas de las que están en la oferta para que vaya a la universidad o los profesores de la universidad de manera presencial a los colegios a mí me gustaría recordarlas que son las de derecho societario la de desarrollos inmobiliarios la de planificación sucesoria y el curso de técnica notarial en negocios familiares patrimoniales y sucesorios después toda otra diplomatura de la universidad también está a disposición de los colegios notariales del país para darse de brindarse de manera virtual con los mismos beneficios del convenio que celebró el Consejo Federal tal cual así es y que tenemos los requisitos mínimos de alumnos pero que con este convenio y con digamos la disposición de ambos entes tanto Consejo Federal como la universidad notarial estas diplomaturas que es algo nuevo dentro del convenio digamos con el Consejo Federal porque antes se daban capacitaciones y ahora además son diplomaturas claro sí sí bueno diplomaturas se puede reunir este número mínimo que necesitamos de manera interdisciplinaria así es así es como explicó Juan se requiere esto esto es una exigencia para las carreras de la CONIAU que es el máximo organismo de acreditación universitaria o sea que las carreras sean o que algunas carreras de pogrado especialización más de doctorado sean interdisciplinarias nosotros estamos dando este paso en las diplomaturas para poder luego pasar a las especializaciones que tenemos pensadas para los próximos años bien y que como dijo también Guillermo algo importante para que los colegios lo tengan en cuenta digamos dentro de los beneficios que brinda este convenio es que para quienes tengan esa diplomatura convenida con la universidad dos módulos dos módulos que elija ese colegio van a ser abiertos a todo el notariado activo de esa jurisdicción no necesariamente a los alumnos sino a todo el notariado de esa provincia y además podrán ser esas dos clases podrán ser retransmitidas por Zoom sin grabación pero retransmitidas por Zoom para cumplir con la capacitación gratuita como siempre se hizo exacto perfecto así es así que el colegio tiene a su disposición en lo particular nos pasa nosotros acá en la provincia de Misiones a través de la universidad ya estamos encarando la diplomatura en planificación sucesoria ¿sí? que la cual ya la nos encontramos promocionando para llegar a cubrir en la cantidad de alumnos así que invitamos a todos los consejos directivos de todas las provincias para que rápidamente se contacten con Laurita con la universidad y podamos llegar a estos acuerdos para poder llevar esta diplomatura a cada una de las provincias es una 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 capacitación profundizada yo creo que es tiempo de profundizar aún más el tema los temas a tratar no ya como charlas simplemente que están buenas sirven ¿no es cierto? para lo diario pero está bueno ahora interrelacionarse con las otras profesiones con los abogados con los inmensores ¿no es cierto? incorporar a las profesiones para que todos pongan su punto de vista en esa charla en esas capacitaciones y podamos aprender y profundizar esos temas que no hacen falta a todos así que realmente agradecemos esta idea de las de la diplomatura para para encarar este año 2023 muchas gracias Juan querido muchísimas gracias bueno no sé Laurita si nos quedó algo eso les iba a preguntar si querían cada uno de ustedes decir algo más yo después le voy a pedir algo a Sebastián pero primero quiero saber si alguien quiere esplayarse sobre algún algo más en mi caso agradecer muchísimo la forma que se ha podido trabajar con todos los miembros del consejo de la de la UNA de la Universidad Notaria de Argentina realmente así es se hace muy fácil llegar a acuerdos y todos esos acuerdos sabemos que finalmente son de beneficio de lo que más queremos que es el notariado o sea que que realmente agradecer a a toda tu gente Sebastián a toda Junta del Federal y a su Presidenta muchas gracias Guillermo claro muchas gracias Guillermo sí en particular Alejandra un gran saludo a Alejandra que me dijo saludable por favor a Sebastián en especial obviamente a Laura y a Guillermo pero estamos más en contacto pero a Seba un gran saludo de Alejandra que no está con nosotros ahora pero te mando un saludo grande agradece obviamente como decíamos en el inicio todo esto que facilitó y se hizo de forma sencilla porque a veces esto fluyó en un tiempo en un tiempo récord y se pudo lograr esto a principio en mediados del mes de febrero así que eso no tiene nombre digamos la sencillez con que se actuó sin protagonismo sin nada de eso sino trabajando en equipo con los equipos de las dos instituciones rápidamente podemos llevar adelante esto le recalcamos a todos los colegios del país que se pongan van a trabajar en esto rápidamente para tener resueltas las capacitaciones porque en realidad con esto los colegios de las provincias tenemos resueltas las capacitaciones para el año 2023 obligatorias que tenemos en nuestro caso por ejemplo por ley así que sería bueno adoptar esto rápidamente porque resuelve todo el tema de capacitaciones de forma anual así que invitamos a todos que se comuniquen rápido y que podamos llevar adelante este convenio de la mejor manera posible gracias Sebastián hay un curso que empieza ahora el 13 de marzo un curso para concursos querés comentarnos algo sobre el curso para concursos el curso para concursos que es el concurso es el curso histórico que dio la universidad notarial que dirigió la doctora Cristina Armella durante muchísimo tiempo ahora lo dirige el profesor Gabriel José este concurso este curso tiene una modalidad nueva diferente que tiene que ver con un programa teórico y un programa práctico como decía Juan hace un rato con tutores que están frente a los alumnos para poder ayudarlos y con un sistema de evaluación similar al de los concursos en diferentes niveles para que cada uno de los cursantes se pueda ir por llamarlo de alguna manera auto-evaluando auto-evaluando y así probarse ante lo que va a ser su futuro o próximo examen o sea que tiene una particularidad especial este curso para concursos que tiene esta no es solamente la teoría y en todo caso la práctica aplicada sino además estos tutores y la posibilidad de acceder a los exámenes que genera una prueba para el propio concursante o sea que es muy importante comienza ahora ya tiene una gran cantidad de inscriptos es un curso muy importante con muy buenos profesores un brandel de profesores de primer nivel ¿cierto? hemos convocado a todos para ese curso ¿y qué plazo tienen para inscribirse? no, no en lo inmediato deberían comunicarse con la universidad notarial con los canales de la universidad notarial y eventualmente si llegara a haber una oferta posterior mucho más grande bueno veríamos de qué manera podemos sumar a los que se se vayan sumando luego después pero sí deben hacerlo en inmediato porque ya tienen muchos alumnos ese curso y esperamos los mejores resultados los mejores resultados en ese curso así que un programa innovador yo creo que es importante este curso no sólo para quien va a rendir un concurso sino hay provincias que por ejemplo no tienen obligatoriedad de un examen todavía y que cuando incorporan un escribano adescripto a la escribanía a todos estos escribanos también les podría venir muy bien hacer este curso ¿qué te parece? sí, sí porque repasa todo el derecho no solamente el derecho notarial el derecho notarial el derecho privado el derecho penal público el derecho tributario o sea repasa todos los temas de una manera muy profunda con teoría y práctica y además la posibilidad moderna de autoevaluarse que es muy importante porque uno es lo cual estudia nosotros igual que nosotros vivimos todos estudiando y cuando llegamos a una evaluación inclusive a cualquiera de nosotros nos pasa yo siempre hemos hablado con ustedes muchas veces ustedes saben yo cada vez que crezco más este año cumplo 46 cada vez que uno crece más sabe menos esto nos pasa todo entonces por más que uno tenga alguna yo hoy me siento más inseguro de tercer que cuando tenía 22 o sea que claramente uno a lo mejor puede estudiar puede saber y al momento bloquearse con un examen no saber qué responder por eso estas pruebas son tan importantes uno se auto evalúa y va viendo cuáles son sus defectos va viendo cuáles pueden ser sus potenciales miedos y temores al momento de enfrentarse a un examen ¿no es verdad? donde uno se juega en 3 o 4 horas el esfuerzo de 1 o 2 años el esfuerzo propio y el esfuerzo de la familia así que por eso gracias Laura por recordarlo este curso tiene esta renovada forma de trabajar que esperamos que sea venturosa para todos seguramente la vas a hacer ¿qué trabajo ha tenido Sebastián? ¿no es fácil el arranque y el inicio como director? no fue fácil no fue fácil un enero un enero diferente a todo lo de nuestra vida el de todo el consejo porque estuvimos conectados durante todo enero muchísimo inclusive desde los lugares de vacaciones de cada uno había un momento esto créanme que fue así un momento de los días para hablar de la nación notarial esté cada consejero donde esté yo eso tengo que resaltar de los consejeros tengo que resaltar porque el compromiso de todos ha sido un compromiso pero claramente emocionante emocionante de todo punto de vista porque nosotros muchos nosotros por supuesto todos nos conocíamos del ámbito académico pero no no teníamos una comunidad de amistad como aspiramos tener el día de mañana éramos conocidos nada más y nos hemos puesto a trabajar de una manera muy potente muy fuerte y bueno un enero especial pero tenemos estos resultados ustedes me preguntan Sebastián ¿se van a equivocar? probablemente y si pasa eso el primer portal va a ser el rector y sí así debe ser pero vamos a ir haciendo camino al andar y tengan la plena seguridad que aunque tengamos errores los errores los vamos a poder corregir y vamos a salir adelante porque si la misión es la unión del notariado el beneficio para el notariado o sea yo estoy pensando que a lo mejor este Instagram maravilloso que estamos haciendo entre los cuatro que nos conocemos hace mucho tiempo puede ser captado en alguna red por alguien que no sea escribano el Consejo Federal del Notariado Argentino regula a todos los notarios del país o sea cuando uno habla del Consejo Federal del Notario Argentino está hablando de todos los escribanos del país no importa si son de grandes ciudades o de pequeñas no importa si son de provincias con mucha populación o de provincias más chicas lo que importa es que todos aportan su esfuerzo para que nosotros estemos acá por eso la federalización del conocimiento es tan importante y por eso en mí en el nombre de la institución y en el nombre de los consejeros que están conmigo en esto yo no puedo menos que agradecerle a ustedes al Consejo Federal a cada uno de los presidentes o a cada uno de los presidentas de nuestro país que representan a su vez a todos los notarios de la provincia este apoyo que le dan a la universidad con todo el corazón y con la esperanza de que sea provechoso para todos así va a ser Dios quiere que sea feliz y felicitaciones entonces a la Junta Ejecutiva del Consejo Federal felicitaciones al Consejo Directivo de la Universidad Notarial Argentina por todo su esfuerzo por todo su trabajo por esa dedicación generosa siempre muy generosa muchas gracias Lauri un abrazo y al Colegio de Provincia de Buenos Aires no nos olvidemos al Colegio de Provincia y al Colegio de Provincia un agradecimiento a la Presidente del Consejo Federal del Notariado Alejandra un gran y sentido abrazo por supuesto al Colegio de Provincia de Buenos Aires que tenemos contamos con todo el apoyo para esta gestión en cabeza de su Presidente Diego Molina y a todo el Comité Ejecutivo y a todos los consejeros que fueron aquellos que nos eligieron en noviembre y a todo el Notariado Argentino un gran abrazo a todos y no se olviden los necesitamos pero tenemos el mejor material humano y académico para humano y académico ese orden para poder brindarles seguro el Notariado nos va a acompañar no hay ninguna duda Sebastián muchas gracias querido muchas gracias ¿podemos terminar el Instagram con la frase de tu papá? adelante pero quiero que vos la digas como vos me contabas siempre que cada vez que vos ibas a decir ahora voy a hacer no claro que sí bueno mi papá tiene mucha en estos momentos desde que se agregó todos los días envía una frase por mail a mí a Fernanda y a mi esposa de pensadores ¿no es cierto? entonces Sartre dijo esto como pensamientos para pensar pero para esta ocasión Lauri yo creo que el mejor cierre posible puede ser la que un día me dijo cuando yo empecé a ejercer la profesión y estábamos todos yo no sé y ya tengo una admiración muy grande por mi padre es mi ídolo en la vida y él estaba con los temas éticos primero en la comisión de ética del consejo federal y luego en el gran consejo consultivo de ética que hoy tiene a Mario Leonardo Correa como un exponente maravilloso como presidente con todos los demás colegas que lo integran ¿no es verdad? y un día yo estaba venía a mi casa y le digo papá pero el tema de la ética hay que tener cuidado porque viste que es medio difícil o sea la ética es como 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 ese foco como ese foco ¿no es cierto? que ilumina uno tiene que estar debajo del foco para estar ética y cada vez que uno se aleja de ese foco que ilumina y se aleja de la ética está en la oscuridad o sea que es una zona difícil ¿no es cierto papá? él me dice Sebastián no te olvides lo que dijo un amuno solo el que espera vive teme el día que no encuentres motivos para seguir esperando eso es lo que nosotros esperamos de la universidad y de todos ustedes y para eso vamos a estar a no perder la esperanza que vamos a tener un notariado más unido y mejor muchas gracias Sebastián un gran abrazo un gran abrazo a los tres muchas gracias muchas gracias a los tres un gran abrazo un abrazo gracias nos vemos pronto nos vemos pronto gracias Juan y nos despedimos de este Instagram hasta el próximo encuentro gracias por estar ahí